Te quiero ver, bebé, na Tengo un reflejo de tu que regraba de mi mente Todos besos te han de repente Lo nuestro aún no ocurrió con suerte Y tu madre me tildaba de que yo era un delincuente Así yo nací y así moriré Así me creí que aquí no cambiaré No, 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 yeah Y nadie me iba a pedir que te pueda ver El demonio de los blues, I am true love Por el dinero y el amor en busca de justicia Como Robin Hood Te he visto más de nueve veces en tan solo meses On repeat in my DVD The movie no book Yo solo pienso en ti Y todas las noches fuera del diluvio Cuando llego al estudio a escuchar un beat Santana Puno y Maliante Yo del rochero le digo que lo cambia por un reggae rock Con melodías harapí Los detalles, tus recuerdos, el amor, la calle Tantos problemas encima Me siento a componer y todo se combina Los besos de aquel día en la piscina Yo buscando rim y llegan los recuerdos de los tiros Y mi canción de amor se descompagina Me tranco, sin ti tengo problemas de autoestima Y te llamo a ver si escucharte me anima M, necesito verla Súbeme una foto de ella, el plan de la cabina M, necesito verla M, la música y la fama M, la cabeza dando vueltas Yo no espero que no vuelvas Extraño tu presencia Tu forma de besar, de la manera que me hablaba Baby quiero verte ya Yo no canto comercial, pero eso no define cuánto yo te pueda amar Y la suégrita que nos pare bombardear Que sin la gorra siempre me la pongo mal Él es un rapero que futuro crees que te pueda dar Sáltele del lado, y eso deja que se entere beba Que yo me salí a la escuela en quinto grado Te dimos la moda, el que pegó de nuevo el muñequito con el fly Y el que dobla toda la ropa De un beso ensayo Y con respeto, doña, no quiero ofender A veces pa' ganar hay que perder Yo soy un hombre y ella toda una mujer Que cree si nos ayuda a escoger El nombre de este bebito que va a nacer Oye, te quiero ver, te quiero ver Ya, ya, ya Te quiero espejo de tus caras graves de mi mente Todos pasan de repente Con esa uno corrió con sueldo Y tu madre me citaba de que yo era un delincuente Así yo nací y así moriré Ok Candle Capone J Alvarez el dueño de ese tema Nadie va a impedir que te pueda ver beba Ando con el Magua dentro de la Range Rover La de 105 y de mi vida Te monta pa' atrás, clefación Todo lo que te gusta tú sabes Normal beba Los mejores del mundo, oíte mi vida Estamos pa' ti Love you, my demonic Santana Seguimos matando la liga bebo Chapol Tell me what's going on And I'll be there All right En inglés mami, oíte, pa' que no te confundas Ya en inglés mami τηOS Me Estoy Ú� Por P Te 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 Gracias.